El médico general Jorge Manzanares brindó algunas recomendaciones ante una eventual propagación del coronavirus en Nicaragua. Según la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, el virus ha cobrado la vida de al menos 5.000 personas. Bueno, en el caso de que el coronavirus entra en Nicaragua, pues las indicaciones son las mismas que se han dado siempre, por parte de las Naciones Unidas y de todos los pacientes. Va para tanto para el que está enfermo como para el que no está enfermo. Para el que esté enfermo, se recomienda que apenas comience con los síntomas básicos, que todo el mundo conoce, la faldinea, dificultad para respirar, puede tener calentura, puede tener tos productiva o seca, asista al centro hospitalario, se haga las pruebas, es necesario, y si sale positivo, pues aislamiento, que es lo necesario, mientras el virus pasa en él, y así no contamina a las demás personas. Eso es un protocolo epidemiológico. Y en las personas que no estamos enfermas y que no estamos expuestas, si queremos evitar el contagio, tenemos que tratar de evitar acercarnos a personas que tengan ya sintomatología propia, que hagan sospechar que tengan ese tipo de enfermedad. Y si en casa tienen algún enfermo y sospechoso, pues tratar de usar tapabocas, verá, tapabocas, usar siempre, mantener limpia la casa desinfectada completamente, usar alcohol, alcohol puro, verá, para limpiarse las manos, limpiar las cosas, tratar lo menos posible que haya contaminación, así mismo, verá, contaminación en la casa para evitarse ir la propagación, evitar el contacto de estar en conglomeraciones muy grandes de personas, solas en un lugar, sobre todo si el lugar es espacio cerrado, si el espacio es cerrado, pues tratar de no ir, por lo menos mientras pasan las crisis estas, verá, eso incluye, verá, no ir a estadios, no ir a discotecas, no ir a seminarios. Manzanares indicó que los adultos mayores y los niños son los más vulnerables, explicó por qué es importante la utilización de mascarilla. Entonces, el tapabocas es para que cuando estés hablando, la gotita quede en el trapo, ya te vieron, quede en el tapabocas, y así no la pasé. Esa es la ventaja del tapabocas. Eso se aplica principalmente para el que ya está contagiado. Y para el que no está contagiado, pero tiene factores de riesgo, tiene expuestos, por ejemplo, ¿a qué me refiero con factores de riesgo? Por ejemplo, ¿quiénes tienen factores de riesgo aquí? Los ancianos, los adultos, ancianos, y que tengan comorbolidad. Por ejemplo, que tengan diabetes, que tengan hipertensión, que tengan enfermedades inmunodepresivas, o que estén tomando medicamentos inmunodepresivos. Esas personas tienen que tener más cuidado todavía, tienen que tener más cuidado, y esas personas, aunque no estén contaminadas, si saben que hay algún riesgo, pues ponerse tapabocas ellos mismos, no para no pasarlos, sino para no recibirlos. Noticias 12, Armando Amaya.